¡Adiós! La luz de la luna, brilla en tus ojos La fiesta llama, suéltate un poco Uy, ay, gira, siente la pasión Uy, ay, gira, vibra el corazón Vamos a bailar sin parar, sin parar Vamos a gozar sin parar, sin parar ¡Muévelo! La luz de la luna, brilla en tus ojos La fiesta llama, suéltate un poco Uy, ay, gira, siente la pasión Uy, ay, gira, vibra el corazón Vamos a bailar sin parar, sin parar Bailar Vamos a gozar sin parar, sin parar ¡Muévelo! 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 Cuando el cuerpo sigue, tan fácil, pierde el miedo Vamos a bailar- ¡Muévelo! 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 ¡Vamos!